Evangelio de hoy Sábado 12 de febrero del 2022 Lectura del Santo Evangelio según San Marcos Capítulo 8 Versículos del 1 al 10 Uno de aquellos días, como había mucha gente y no tenían que comer, Jesús llamó a sus discípulos y les dijo, Me da lástima de esta gente, llevan ya tres días conmigo y no tienen que comer, y si los despido a sus casas en ayunas, se van a desmayar por el camino. Además, algunos han venido desde lejos. Le replicaron sus discípulos, ¿Y de dónde se pueden sacar pan aquí en despoblado, para que se queden satisfechos? Él les preguntó, ¿Cuántos panes tenéis? Ellos contestaron, Siete Mandó que la gente se sentara en el suelo, tomó los siete panes, pronunció la acción de gracias, los partió y los fue dando a sus discípulos para que los sirvieran. Ellos los sirvieron a la gente, tenían también unos cuantos peces. Jesús los bendijo y mandó que los sirvieran también. La gente comió hasta quedar satisfecha, y de los trozos que sobraron, llenaron siete canastas. Eran unos cuatro mil. Jesús los despidió, luego se embarcó con sus discípulos y se fue a la región de Dalmanuta. Palabra del Señor, Gloria a ti, Señor Jesús. Porque no sólo de pan vive el hombre, Señor, aliméntanos de tu palabra, de tu Evangelio.